La La parte niña de eso Es que, pero grabar también es mucho violico la chera, o sea Tipo, por eso no ha pillado las bolsas, no sé la idea ¡Ay! ¡Va, Ruan! Ya está, me puse una cosa, me pilla la vida La socorre está caída en plan, se hacen Y yo soy la marca, no sé la Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que...